Evidentes, muy buenos días, así es, estoy en la quebrada, Carretas, en el norte de Quito. Aquí la empresa de agua potable está realizando estos trabajos de mitigación que les cuento que ya tienen un avance del 88,5%. El objetivo justamente es reducir los efectos de los deslizamientos de los taludes causados por la erosión. Para que nos cuente más sobre estos trabajos, nos encontramos aquí con uno de los ingenieros del EMAPS. Buenos días, ingeniero, cuéntenos qué es lo que están realizando exactamente. Gracias, Natili, por la visita. Realmente la empresa de agua potable comprometida con el medio ambiente y la mitigación de los riesgos de las quebradas, estamos generando una serie de proyectos que conllevan a evaluar el tema de los riesgos en nuestras 132 quebradas. Una de estas es la quebrada Carretas, que desemboca en la quebrada del río Monjas, obviamente que se declaró en octubre de 2021 con una emergencia. Entonces, estamos cerca de un grupo de obras que permiten regularizar los caudales y hacer que no, en forma desordenada, destruyan los taludes y obviamente que también la calidad de vida de los habitantes mejore. Aquí están construyendo unas obras de captaciones, túneles. ¿Para qué sirve exactamente esto? Básicamente, esta obra lo que hace es captar las descargas existentes en forma irregular y llevarlas a un punto donde en forma técnica se trasladen hacia los tratamientos que posteriormente los construiremos. El interceptor lo que hace justamente es interceptar estas aguas que están en forma, vuelvo a repetir, desordenadas en la quebrada y trasladarlas a un punto donde luego las trataremos. La obra tiene un avance del 88,5%, ¿para cuándo ya estaría totalmente terminada? Los primeros días de julio tenemos previsto terminarla en forma exitosa. Ahorita simplemente ya nos está restando simplemente ya el fundir con hormigón todas las estructuras. Estamos con un buen avance y obviamente cumpliremos con el plazo y el objetivo del contrato. Son básicamente cinco contratos que son parte de este tratamiento a las quebradas. Tenemos una inversión aproximada de 7 millones de dólares entre los siete contratos. Y obviamente, como dije, vamos a tratar todo lo que es Carretas y la cuenca del río Monjas, donde ya vamos a iniciar en los próximos días uno de los contratos que permite a sí mismo, como ustedes conocen, la descarga del colegio, del colector del colegio que está cerca del centro comercial del condado, donde ahí se han producido algunos problemas porque obviamente las aguas, cuando llueven, bajan en forma desordenada. Vamos a construir una estructura que permita quitarle la velocidad y la energía al agua y que se entregue a la quebrada en forma muy ordenada. Es importante ver las obras que ustedes están realizando, pero desde este punto también se puede observar el tipo de construcciones que hay y están justamente en el borde. Sí, Natalí. Mire, a pesar de que la ordenanza es súper clara respecto de los retiros que se deben aprobar para ejecutar construcciones, pues muchas veces la gente hace caso omiso de eso o no contrata un profesional adecuado. Usted puede ver en las tomas básicamente que están construidos al filo de la quebrada sin respetar ningún retiro. Eso nos causa problemas también y les causa problemas a nuestros vecinos. Pero estamos en el tema de que tenemos que colaborar todos, no nos arrojen basura a la quebrada porque obviamente como estamos en el cauce de la quebrada, por más que construyamos las obras en forma técnica, si nos botan colchones, si nos botan silletas plásticas, si nos botan desechos que van a taparlas y van a obstruir los ductos, obviamente nos va a causar problemas, Natalí. Perfecto, sí, justamente desde este punto se puede observar cómo está lleno de basura esta parte de la quebrada. Son los restos que arrojan los mismos habitantes de esta zona quienes están situados justo en el borde de la quebrada. La EMAPS lo ha dicho, la inversión que tienen para estos trabajos de mitigación es de 7 millones de dólares y para julio esperan ya tener totalmente lista esta obra. La respuesta de los vecinos ha sido bastante positiva, sin embargo, hay que tomar en cuenta estas precauciones de no construir en lugares de riesgo. Con esta información, regreso a estudio con ustedes. Muy buenos días. Muchísimas gracias.